El gremio de los aduaneros se encuentra molesto debido al posible libre tránsito entre Chile y Argentina por Tierra del Fuego. El 95% de los pasajeros que transitan por la frontera de San Sebastián son argentinos, y según el registro de la aduana de Chile, estos hacen tránsito hacia el paso de integración austral para llegar a Río Gallegos. Entonces, nosotros creemos que el esfuerzo que hay que hacer, más que ningüinear nuestra presencia, porque nosotros nos sentimos ofendidos por la presencia del Intendente, como que nuestra labor en frontera está de más, porque todo se puede hacer a posterior. O sea, tendremos que duplicar nuestro esfuerzo y andar revisando casa por casa si es que nos parece sospechoso alguien que esté vendiendo cigarrillos argentinos, es el sistema de control. Nosotros creemos que aquí el esfuerzo debe radicarse en mejor tecnología, en hacer aduanas integradas, en intercambio informático entre una frontera y otra, donde quizás, al ser controlado por la aduana chilena, no tenga que controlarse por la aduana argentina, implementar la tarjeta vecinal fronteriza. A eso hay que, yo creo, hoy día centrar los esfuerzos. Consideran de cierta forma irresponsable la medida por parte del Estado, debido a que se arriesga la seguridad nacional, ya que es este servicio en Magallanes el que realiza más incautaciones de drogas en el país. Además, Rostovich sostuvo que la medida va a potenciar el narcotráfico, delincuencia, contrabando y tráfico infantil. Gracias. Gracias.